Es una alegría tremenda tener agua, ha prometido y lo ha cumplido. Mis hijos van a tener agua, van a poder disfrutar del agua. Acá en Monteagudo, con todo nuestro equipo de trabajo, esto se comporta como población rural dispersa. Hay una casa acá, otra a 100 metros, otra a 200 metros. Y bueno, uno de los grandes temas tenía que ver con lo que era la provisión del agua potable. Finalmente, para estas 15 familias ya la tienen en sus casas y bueno, ahora quedan ya todas las conexiones internas. Este es el interior profundo de que tantas veces se habla y pocas veces se atiende. Vecinos de Monteagudo, hoy gracias a Dios ya tienen el agua potable. Y no hay duda que con el gobernador Juan Manzur recorremos a lo largo y a lo ancho la provincia, pero nunca con las manos vacías. Vamos a venir dentro de un tiempo no muy lejano, también para hablar que hemos dejado puesto la energía eléctrica para todos los vecinos de esta jurisdicción. A través de nuestro gobernador y nuestro vice, que nos colaboró y nos atiende y nos escucha atentamente a cada uno de nuestros pedidos, estamos recibiendo la colaboración que necesitamos para que estas familias puedan contar con el agua potable. Felicitar al comisionado comunal de Monteagudo, Alberto Elías, a él y a todo su equipo por este gran gesto, por esta gran obra, trabajando al lado de la gente. Nos llevamos otro trabajo para la casa, que si bien hay una conexión eléctrica, digamos, falta potencia y faltan hacer las cosas como corresponde. De a poco vamos a seguir avanzando y todas las familias tucumanas, vivan donde vivan, van a tener la presencia y la mano del gobierno de la provincia.